El lugar invita cual auténtica oferta cultural para los meses de julio y agosto. El Museo Provincial Mayor General Vicente García González de las Tunas preserva novedades como parte de los festejos por los 35 años que cumple la institución. Vamos a estar inaugurando una muestra especial con piezas importantes sobre el día de la inauguración y cerramos toda esta serie de actividades con la inauguración de la Sala de Historia III correspondiente a la etapa revolucionaria. Además de las Salas de Historia, la de Artes Decorativas especializada en relojería ofrece al visitante singulares atractivos. Asimismo, el Espacio de Ciencias Naturales expone diferentes especies de animales. El pasillo central del museo atesora obras de escultores y pintores locales. Estamos invitando a todo el pueblo de las Tunas para los meses de verano. Vamos a tener varias actividades dentro y fuera del museo. Vamos a tener ya las ocho salas abiertas e incluidas la Sala de Ciencias Naturales y exhortamos a los padres, a todos los vacacionistas a que nos visiten. Es esta una opción para la familia, una propuesta que desde la historia, las artes y la cultura llega para los meses de vacaciones. Gualdina Almaguer y Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Gualdina Almaguer y Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.